Después de eso, le mando un beso a Laurita, al Pollo y a Sandra Borghi. Laurita las estuvo reemplazando hoy, el Pollo no tiene COVID, está aislado preventivamente. Y Sandra y su familia sí dieron positivo el viernes, hablé el fin de semana con Sandra. Está muy dolorida con todos los síntomas. Ella y su familia me decían, me quiero arrancar la cabeza porque le dolía todo el tiempo la cabeza, además del cuerpo, la fiebre. Sí, sí, los síntomas que son espantosos y según cada cuerpo pega diferente. Y además me decía, estoy atendiendo a todos, así que me tengo que levantar de la cama para atender a todos. Así que te mandamos un beso grande, Sandra, que te recuperes pronto. Corte, ya veremos.